¡Suscríbete al canal! Con mis poderes de responsabilidad, cabrón Esto de la universidad y weas así Como que te hace responsable Porque ya llevamos bastantes capitulitos de reto diario Y no es el hecho de llevar bastantes Es el hecho de que he cumplido todos y cada uno de los días Ya por dos semanas, si no me equivoco Y estoy feliz por ello Ya que es el inicio de una serie que tal vez vaya a respetar el orden y demás Bienvenidos al reto diario del día de hoy, lunes En esta ocasión no les mostré el reto en la pantalla inicial Mejor se los voy a decir aquí en el gameplay para no perder tiempo El día de hoy tenemos que matar 150 zombies con shotguns Ahora para hacer esto un poco más bonito realmente Porque no va a ser como más difícil Pero sí un poco más diferente Será solo matar con la... No sé cómo se llama, es la que está en la pared aquí La única shotgun que está en la pared No va a ser la Heimaker, no va a ser la Brechi No va a ser la... ¿Cuál otra? La Argus Quiero que sea esa Y mientras estaba modificando el arma Ya que le estaba poniendo un par de attachments y así Me di cuenta que tenía un camo muy bonito Y ahorita se los voy a mostrar Porque es de esas armas... Me he dado cuenta que tengo los camos más bonitos para las armas que nunca uso Entonces por eso que quiero aprovechar este reto Para darle un pequeño uso a esa arma De hecho creo que ya me alcanza Abrimos esto y vean esta hermosura Vean ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Estamos en el Shadow Sofibull Es que vean que camo tan bello wey El Shadow Sofibull ya que el mapa es tan oscuro No se alcanza a apreciar la belleza de esta lindura, ¿saben? Pero aquí, oh my god Vean nomás, que hermoso Es como el de Mob of the Dead Pero se ven más bonis por los colorcitos de... De... De Black Ops 3 ¡Ah, que Red Dot tan bonito! Y sé que chingados es Pero es el que más me llamó la atención ¿Ven el rango? Ah, no tiene tanto rango, ok Pero sí, les digo Tengo muchos camos bonitos para armas que nunca voy a usar Como... Creo que también tengo este camo para la SVG Este... Para la... Para la Faro también me han salido bastantes bonitos Y dices, wey, ¿por qué? ¿Por qué no me sale para la Cuda? Para la KN Para la HBK, ¿sabes? Cosas que si uses... La Dracon... En la Dracon sí tengo camos bonitos Ahí sí está chido Pero pues también hay que tomar en cuenta Que casi no juego multijugador O sea, ni siquiera soy Prestigio 2 Estoy en los últimos niveles ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, wey! Estos son los últimos niveles del Prestigio 1 Entonces pues también Que chingados quiero, ¿no? Pero pues para la... La... ¿Por qué me lo comí? Si ni siquiera voy a comprar caja Para lo poco que juego He tenido bastante suerte Aunque sean armas feas Pues son camos... Camos bonitos Vaya, camos que incluso me gustan más Que la materia oscura Que nunca voy a conseguir Así que vamos a tener que matar 150 zombies La calculo una ronda 10 Tal vez Recuerden que los retos de los lunes Son ligeros Así tal y como nos lo describen Los miércoles son el reto Pero con alguna configuración En el... En el mando En el control Y los viernes Pues el reto hardcore Referente al easter egg O referente a cargo Un reto ya más desarrollado Más personalizado Paps Ay, niño, niño Aguas Quiero matar con la red dot Porque estoy consiguiendo Todas las... Las mirillas Y necesito como 5000 kills Entonces Hay que aprovechar Hay que aprovechar Me voy a sentar acá Como el multijugador Acá Un pinche Movido Utilizando los movimientos En los sistemas Chinga tu madre Nah, cuando empecé a jugar la beta Ay, cabrón Cuando jugué la beta Ah, no De hecho era la... Era la beta o la alfa En la E3 Si te senté Saca un pinche ninja Con los movimientos La primera vez que jugabas Porque antes Eh, creo que subieron El video aquí a YouTube Pero antes de jugar En la E3 Te ponían un video De Bonderhard Explicándote Cómo hacer combos Con los pinches movimientos Que vuelas Y caes Y te deslizas Y que Mientras te deslizas Disparas Y que me voy a morir Oh, mágones Oh, mágones Movimientos 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 Ah, chingón Ven Bonderhard me enseñó, cabrón Entonces Si te sentías Acá todo un pro Cuando Cuando lo hacías ¿Saben qué? Voy a hacer un pinche No-Door Challenge O sea, solo One-Door Challenge One-Door Challenge Porque ya abrí una Pero necesitaba esta arma Vamos a hacer el No-Door Para que sea más hardcore Sin perks Sin nada, güey A la Berge A la Berge O sea, 50 son mis Literalmente ya solo faltan 100 Igual un poquito más Porque no maté a todos Con esta shotgun Pero pues ahí sí Tengo Rapid Fire Tengo No sé qué más tengo, güey Creo que tengo Fast Max Sí, recargo relativamente rápido Nomás hay que tener Cuidado La puta mierda No quería agarrarlo Voy a agarrar por reflejo Por reflejo Recuerdo que cuando vi La cabeza del gigante Aquí en este momento Por primera vez Me emocioné bastante, güey Tengo que empezar a hacer algo Con los primeros intentos ¿Saben? Los últimos primeros intentos Que he tenido Todos los he pinches perdido O han sido en Livestream Y como son en Livestream Se quedan en Twitch Pero luego no los exporto Aquí a YouTube Porque siento que se pierde Mucho la calidad Y el video se pierde Entonces estaba pensando Que los primeros intentos De los siguientes mapas Van a ser un Livestream Aquí en YouTube Para que se quede guardado Con la calidad bonita Y ya todo lo demás Pues van a ser en En el Twitch En la Twitch TV Ahí está Easy Pirulisi ¿Puedo matar estos dos de una? Nani, a pedo Esta cosa no tiene Tanto rango Como la Remington Esa hermana menor Pero Esa sí está parchada Paps Ahí está Ah, hay 70 kills Let's do this Let's do this Vamos a comprar otro chicle Para ver si nos sale Algo un poco más Más útil Ah, ya se fue Adiós Adiós No me importa Déjenme comprar Otra pinche Más balas Porque si no A ver Que bonito se ve Vean nomás Los pentagramas Tu chinga madre Ah, que bello Aunque de cierta forma ¿Qué pido con la luz? Es demasiado De cierta forma Me enoja Que las cosas De zombies Estén disponibles En multijugador O sea Como que le quitan Lo especial De zombies Lo exclusivo ¿Por qué? ¿Por qué los pendejos De multi También pueden usar Nuestros camos ¿Sabes? Que sí También nosotros Podemos usar Los suyos Pero ellos Pueden sacar Los nuestros Sin jugar Sin jugar Zombies Y nosotros No podemos sacar Los suyos Sin jugar Multijugador Lo cual es una mierda No sé Odio eso Deberían hacer Algún sistema De crypto keys Para Para zombies Porque es triste Que nomás jugando Multi Puedas conseguir Camos Y calen cards Especiales Hay vatos Que apestan En multi Que quieren jugar Solo zombies Como yo Nomás Que velocidad De recarga Cabron Mano pajera Del Nikolai ¿Dónde estás Papu? Te oí Estás acá Oh Que el GC Tecnología 4DX 98 Chumbies Ok Dos rondas más Verga Si es en la 10 Soy un profeta Wey Destruir la luna Mamá De hecho En The Giant Jim Buffy Un youtuber Que sube videos Falsos Subió un tutorial De como destruir la luna Que era falso Y curiosamente Pues hizo realidad En En Pero que mamadas No sé Es que si se veía Muy real Pero pues Como era Jim Buffy Pues ¿Por qué le creen? No le crean No le crean Ahora Pelejo Tranquilo Tranquilo Juntería Puta Yo tengo balas Pues es muy divertido Matar con shotgun Hace tiempo No usaba shotgun En zombies Bueno Esta Mejor dicho Porque todas las demás Nomás la dejas pecado Y ya Oh my god Oh my god Oh my god El pinche Pum Chuk chuk Pum Chuk chuk Pum Chuk chuk Esta madre Tranquilos Ok Ya se está poniendo Un poquito hardcore Pero ya también Casi acabo Así que Venga Solo queda la 10 Y ya Oh my god Tranqui Ahí está Y es un double point Ok Voy a esperar No es como que lo voy a usar Para algo pues Pero Pero bueno Aprovechando que tengo Este chicle Ah puta madre Son perros Que triste Ah También me sirve Para esta cosa Verdad Si es cierto Siento Siento que Siento que los perros Me van a matar Los perros en este juego Me vuelven a dar miedo Como en World at War Oh my god Principalmente por mi puntería Tengo miedo Tengo miedo Compré un chicle Y no lo agarré Es que pinches perros A pesar de que son una mamá Son impredecibles A ratos Más por uno que dispara A lo pendejo Como yo Ahorita se dan cuenta Que agarré Los tres fire sails Al mismo tiempo Bueno No al mismo tiempo Eh Como decirlo O sea Si agarré Los tres fire sails Y Notarán Que no se ha acabado Fire sails Y En este juego Fire sails es el único perk Digo El único power up Que se acumula En tiempo O sea Usualmente Si agarras Dos fire sails Eh Se reinicia El primero Cuando agarras el segundo Pero se reinicia Y aquí Y aquí En este juego Se juntan Se junta El tiempo De los dos Se suman Entonces Si agarras Tres fire sails Se va a durar Mucho tiempo Como pueden ver Ahorita Todavía ni siquiera Se me va a acabar Está chido Eso me gustó Pero deberían hacer eso Con todos los power ups Oh my god Ok Se me va a empezar a acabar 143 Ok Yo creo que uno 165 Voy a necesitar Para el reto Y siento que Antes de llegar A eso voy a morir Estoy nervioso Estoy nervioso Ok No olvidenlo Está Está isita Papa 153 Puta madre Wey Esta cosa ya no hace nada Bueno si Al parecer Si va a ser en la 10 161 63 64 Ah no mames Neta 65 no Que triste Quería ser profeta Mama Vamos a agarrar La death machine Por lo cojones Si agarro otra Que pasa Ah Claro Primero se pierde Me he dado cuenta Que si tienes Double tap Esta madre Dispara más rápido Y eres capaz De acabarte las balas Si te acaban las balas Sigue disparando Wey No le importa Que ya no tenga balas Sigues disparando Si no tienes Double tap Creo que no te las puedes acabar Creo Déjenme hacer la prueba Antes de morir Te quedan como en Doscientas Y tantas Simón Oh dios mio Soy un vicio ¿Por qué sé todo eso? A ver A ver Me quedan seis balas Debería ser capaz De completar el reto Con estas seis balas Porque si no GG Uy que no Bueno Wey no no mames No quiero failear A ver Tenemos que hacer Find a train Acá hardcore Harkour Vienen zombies acá Al parecer No Oh my god Tranqui Tranqui Muerte cabrón No mames No Wey No Wey Les puedo saber Que menos de cinco O sea Les doy mi canal Si me faltaron Más de cinco Wey He dicho Cuatro Un aplauso Gracias Gracias Denme un Oscar Como a Leo Pero a mi por pendejo Gracias por llegar Hasta el final De este video Personita No te olvides De seguirme En mi twitter Y facebook Ambos son Juggerwicho De suscribirte A mi canal Si es que aún No lo has hecho Y de visitar G2A Para conseguir Juegos De todas las consolas Al mejor precio